¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Un presidente abucheado, un congresista en tacones y la presencia de una mascota son algunas de las curiosidades que se vivieron durante la posesión del nuevo Congreso de la República de Colombia. Y es que el 20 de julio de este año será recordado por los gritos de los contradictores del presidente Iván Duque cuando en repetidas ocasiones le decían mentiroso al momento de dar su discurso final. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Al punto que el presidente saliente del Senado, Juan Diego Gómez, tuvo que intervenir para que dejaran al presidente Duque terminar su intervención. La situación se tornó incómoda, al punto que se retiró del lugar sin escuchar al menos la réplica de la oposición. Hoy en mi posesión como representante... Por otro lado, el representante de Putumayo, Andrés Canzimance, asistió con una particular vestimenta. Fue en tacones y traje de corbata a la posesión del nuevo legislativo. Esto para visibilizar los derechos de la comunidad LGBTQ+. Asimismo, la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, asistió junto con su perrita Cometa, como un símbolo para la protección y cuidado de los animales y medio ambiente.